a la mamá, acueste de aquí papito, acueste de aquí para que lo trae a la iglesia si lo trae a dormir ni lava, ni presta la batea usted traiga a su hijo y cuando el padre esté en el sermón dígale, ponga en la fila, haga como mi papá, sabe como hacía mi papá cinco hermanos, nos íbamos a la iglesia a mi chiquitico, como la niña chiquitico, estaba pequeño y llegaba mi papá, terminaba la misa se montaba en el carro, nos montábamos todos pequeños, y decía mi papá, a ver María Esperanza mi hermana mayor, dígame un resumen de lo que dijo el padre en la misa, ah, mis hermanas son superdotadas todas y eso casi decían lo mismo que el padre yo comiéndome la uña para no me tocar a mí a ver, Consuelo, Mariana Consuelo dígame un resumen, y salía Consuelo con el resumen y yo, ay, yo era el tercero y yo decía, primero la dama a ver ahora, un resumen y mi otra hermana, mucho inteligente, le daba un resumen Marco el resumen, yo decía, pues ya dijeron todo y tenía que dar un resumen del resumen cortitico de lo que era pero tenía que decir algo a mi papá no le daba vergüenza hablarle a sus hijos de Dios a mi mamá tampoco mi mamá nos contaba las historias de la Biblia mi mamá se aprendía de memoria lo que pasaba en la Biblia a mi nunca se me olvida y se lo voy a contar porque siempre lo cuento la historia de mi mamá cuando era niño me hablaba de Sansón, de la Lila me hablaba de de todos los personajes bíblicos pero el que más me acuerdo que a mi nunca se me olvida decía mi mamá miren como contaba yo lo contaba con emoción no tenía este televisión ni ni celular pero lo contaba con emoción decía mi mamá en una noche dos mujeres vieron a luz dos hijos al mismo tiempo y esas dos mujeres se fueron a dormir y una de las mamás entonces yo comentaba mamá y cómo le llamaba a la mujer mamá y cómo le llamaba a los niños le decía y esas dos mujeres durmiendo una de ellas se acostó encima del niño recién nacido y lo mató y cuando se despertó y se dio cuenta que su niño estaba muerto agarró el niño muerto con cuidado y después se lo metió se lo puso a la otra y le quitó el niño vivo y se lo llevó y se lo escondió y se acostó a dormir a la mañana siguiente se armó la zampablera la mujer del hijo muerto se paró gritando y llorando y desesperada porque se le había muerto su hijo y decía que ese no era su hijo y la otra decía que tampoco ninguna era la mamá del muerto las dos eran la mamá del vivo las mujeres ya sabían que se agarraban de la mesa se peñaban y fueron a decirle al rey y le llevaron el caso al rey mi rey estas dos mujeres dieron a luz la misma noche dos niños diferentes pero un niño murió y queda uno vivo ahora las dos aseguran que son las madres del niño vivo ¿qué hacemos mi rey? y dijo el rey verdugo traigase una espada di que al niño vivo por la mitad denle una parte a una y denle una parte a la otra y se vino el verdugo y cuando ya levantó la espada iba a partir el niño y la mujer dijo no, no lo mate no lo mate no lo haga no lo haga déselo a ella le dijo el rey esa es la mamá esa es la mamá denle al niño a la mamá ¿ustedes imaginan la emoción que mi mamá le colocaba a ese pasaje de las escrituras? ¿saben quién era el rey? ¿saben? ¿y eso está en la Biblia? con lujo de detalles ahí está ¿y usted alguna vez se ha sentado con su hijo y no le ha dado vergüenza de hablarle de Dios y contarle una historia de las sagradas escrituras una parábola un ejemplo una enseñanza pero, pero oigan sigue donde iba yo me pondré de su parte ante mi padre de los cielos y al que me niegue ante los hombres yo también lo negaré ante mi padre que está en los cielos y al que me niegue delante de los hombres a mí también me dará vergüenza ante mi padre que está en los cielos para no alargarme para no alargarme vamos a ver una persona que negó a Jesús ¿se acuerda? que negó que lo conocía ¿se acuerda? sí ¿cómo se llama? en el capítulo 26 versículo 31 Pedro era amigo de Jesús conocía a Jesús había estado con Jesús puede decirse que Pedro nos representa a cualquiera de nosotros vamos a misa ¿sí o no? comulgamos ¿sí o no? nos confesamos ¿sí o no? leemos la palabra vamos a la cosa de Dios vamos a retiros ¿sí? ¿conocemos a Cristo? sí pero no importa que tú conozcas a Cristo aunque puedas conocer a Cristo también puede ser una persona como Pedro que lo niegue mire como dice Mateo capítulo 26 versículo 31 y siguiente escuchen entonces Jesús les dijo Jesús estaba hablándole a los apóstoles escuchen ¿qué le digo? todos ustedes caerán esta noche todos ustedes me van a negar van a caer esta noche se van a ir me van a dejar solo no padre yo no yo tampoco no yo sí soy cristiano yo tengo mi fe bien firme padre yo sí tengo que hay un escándalo en la parroquia para que vea como usted sale corriendo que hay un problema de la parroquia que el padre lo trate mal que el coordinador le grite que a usted le pase algo feo en la parroquia que no le guste o sencillo que hay un virus para que vea como se van toda la iglesia una pandemia para que vea como se van todos Dios si crea en Dios ahí está la pandemia no dejó las iglesias vacías no dejó los templos vacíos es que nosotros somos de momento yo sí creo en Dios yo soy patólico apostólico y romano pandemia todos ustedes se van a escandalizar me van a negar se van a asustar ya no sabrán qué pensar de mí ya no sabrán qué pensar tantas cosas le van a decir que no van a saber qué pensar oigan pues dice la escritura e iré e iré al pastor y se se dispersarán las ovejas escuchen pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea oigan lo que viene Pedro empezó ¿quién? 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 a Pedro no le gustó lo que tú estabas diciendo Pedro dijo no señor no todos el y el pastor se empezará en la oveja no señor yo no me voy a escandalizar yo no me voy a ir aquí estoy yo soy patria o muerte aquí contigo para toda la vida Pedro Pedro empezó a decir a decirle aunque todos tropiecen aunque todos se vayan aunque todos tropiecen aunque todos se nieguen se escandalicen yo nunca dudaré así tenemos católicos que hablan de la boca para afuera para ampliar pero cuando le llega a la hora de la prueba son los primeros que se van esos no vinieron los que no vinieron no que están muy cercanos muy apegados a las cosas de Dios bautizado comunión confirmación casado hijo de la iglesia hay un problemita chiquito en la iglesia por aquí que más derecho por las paticas para que te tengo dele váyase todos se van a escandalizar de Pedro dijo no yo no yo aquí me quedo yo no me voy a avergonzar de ti así es nuestra fe de momento cuando no nos viene la prueba pero cuando no viene la prueba escuche yo nunca dudaré de ti Jesús le replicó yo te aseguro yo te aseguro significa que es una realidad ¿qué? que esta misma noche esta misma noche hoy antes de que cante el gallo antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces ¿cuántas veces? entonces no es una sola vez que se niega a Cristo sino siempre ¿cuántas veces nos avergonzamos de Dios? varias veces en la vida yo estuve allá en Tierra Santa allá donde se llama la iglesia del Galicante la iglesia donde el gallo cantó y cuando vaya a Tierra Santa ustedes se van a dar cuenta que hay un lugar donde estaba la cárcel la casa de Pilato y abajo estaba la cárcel y arriba está ustedes pueden seguir leyendo la palabra de Dios en su casa y arriba está el gallo está Pedro están las criadas está el soldado está un hombre las tres personas que le dijeron tú conoces a Cristo y Pedro dijo no, yo no yo no yo no de las tres veces que Pedro negó a Jesús el que se avergüence de mí ante los hombres yo me voy a avergonzar de él Pedro muy guapo sacó una espada y dio a un criado guardó la espada y se desapareció ahí está el lugar de Tierra Santa y si usted quiere conocerlo en la bici vamos a YouTube y conocemos la Tierra Santa allá en ese lugar donde Pedro negó a Jesús y nosotros los católicos que somos muy creyentes que creemos mucho en Dios y vamos mucho a misa y tenemos altar en la iglesia y tenemos biblia y rezamos el rosario andamos en la mesa llega el domingo la hora y la misa y va yo hoy vine porque vino el padre pero ya no vuelvo más negamos a Cristo que hace por la iglesia no, yo todavía estoy probando la mujer y cuántos años tiene tenemos 50 años juntos estamos probando a ver si sale buena la mujer siga probando negamos a Cristo los niños cuando el mamá el papá los lleva las cosas ellos dicen que no y todos no se niega a Cristo se rechaza las cosas de Dios que cosa más brava con los niños los jóvenes que no quieren aceptar a Dios que el papá y la mamá le habla y dice no y dice la Biblia niños y jóvenes el que me niegue delante de los hombres tranquilo cuando usted vaya a mi presencia yo le voy a decir no lo conozco va a pasar como dice en Mateo 7.21 aquel día me dirán muchos señor señor en tu nombre predicamos en tu nombre en tu nombre en tu nombre yo le voy a decir no busquelo si lo encuentra por ahí no bastará con decirme eso así me gusta no bastará con decirme señor 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 amén aleluya aquí estoy en la iglesia vine son los 15 años es un cumpleaños vino el padre y yo estoy aquí señor señor para entrar en el reino de los cielos más bien entrará el que hace la voluntad de mi padre del cielo el que hace la voluntad de mi padre y escuchen aquel día aquel día muchos me dirán muchos católicos me dirán señor señor hemos hablado en tu nombre pero yo trabajaba en la iglesia y predicaba en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y expulsamos demonios en la iglesia hicimos oración de liberación y realizado muchos milagros y milagros se hicieron dentro de la iglesia bastante entonces yo les diré claramente nunca les conocí aléjense de mí ustedes que hacen el mal porque aunque estuvieron del lado de Cristo fueron discípulos de Cristo bautizados donde fueron a la mesa siempre le dio pena y vergüenza las cosas de Dios que a ustedes y a mí no nos pase eso que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén colocamos de pie por favor